Bien ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy? Ah, bueno Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria y me encuentro atrapado en este videojuego llamado San Andreas Así que bueno, voy a tratar de salir y hacer todas las millones Y si no lo hago, le mato a la mamá, a la mamá, a la mamá y a todas las mamás Usted sabe Bueno, creo que tengo que ir para este lado ¿Qué es esto? ¿Quién dejó esta bicicleta por aquí? Ah, bueno, voy a subir Hace rato que no andaba en una bicicleta esta Bueno, ¿cómo se hacía? Ah, voy a ir, pero... Ay, cuesta un poco, ¿eh? Pero estoy, estoy en un videojuego Míreme usted, estoy en un videojuego, ¿eh? ¿Qué vaina? No lo puedo creer Bueno Voy a arrancar para allá Hace rato que no andaban una de estas bicicletas, hombre Voy a tener que ir para el lado donde dice... CJ Casi ¿Qué onda? Voy a seguir Miren esta pirueta, ¿eh? Sí, soy bueno, ¿eh? Me aparecía aquí ahora, hombre Están sacando chispas de mí Bueno, voy a bajar ¿Qué pasa aquí? Ahí está mi socio, el cuate ¿Cómo anda usted, caspa? Escúcheme, caspa Mande llamar a los hombres ¡Eh, no me toques! ¿Cómo que no? Usted sabe Voy a llamar a sus hombres Tenemos que hacer un mandado por ahí Voy a entrar a la casa aquí Eh, ¿con qué vinieron? Sí, patrón, vámonos Bueno, pues vámonos Yo voy a manejar Ustedes me siguen Ahí están los hombres del cartel de New Jersey Ahí está Easy E Que volvió a la muerte ¿Qué onda, Easy E? ¿Vamos a hacer esa vuelta o no? ¿Sí o no? Sí, vamos, patrón Oh, pero son los del cartel de... Son los del cartel Nos quieren bajar Nos quieren tumbar, hombre ¡Uh! Pues corramos Porque estos nos van a llamar a promazos Vámonos en las bicicletas ¿Qué pasó con el coche que tenía? Ah, perdón Bueno, pues vámonos Mándenle que estos me quieren dar de baja Estos hijo de puta, hombre Quítame, hombre Ellos me están disparando, hombre Chocaron Pues vámonos Vámonos, hombre Vámonos Vámonos ¡Eh, Loco Dali! ¡Split up! ¡Vamos antes que nos liquide! ¡Pues sí, hombre! Ustedes me tienen que esperar Yo tengo que ir primero Porque yo soy el patrón ¿Oyó? ¡Ah, maldición! Me duelen las piernas ya De tanto pedalear ¡Pues espérenme, hombre! No me dejen aquí atrás Que me van a dar de baja, culiao ¡Culeao! ¡Ah! ¡A la puta! ¡Hijo de puta! ¡Espérenme! ¡Conorrea! Que se me ha caído la bici aquí ¡Ah! ¿Qué onda? Que se está llenando de humo la pantalla Espérenme, cabrón Espérenme Que estos hijos de puta Me quieren dar de baja Bueno, pudimos zafar De esos hijos de puta A venir aquí Ya ganamos ganado, ¿eh? Está bien, patrón Lo hicimos bien Nos rompieron el auto Pero vamos a comprar otro Pues sí, vayan a buscar otro Y vayan a ver Qué onda con esos hijos de puta Los voy a bajar uno a uno ¿Cómo me van a venir a tentar así aquí? Y ayúdenme a salir de este puto videojuego Porque la verdad que ya no aguanto más Así que nada Vayan a hablar con el primo Gonzalo O con quien sea Para que me saquen de aquí ¿Usted me entiende? Sí, patrón Vamos a irnos Pero le tengo que decir una cosa Qué cosa, culiao Sí, qué sé yo No sé Yo soy como Isi, ¿viste? Y ahora cambié la voz Porque soy retapo Chao Conorrea Bueno, hemos superado este Bendito nivel Así que bueno Pues nada Vamos a seguir luego Malísimo Bueno, vamos a seguir Gracias por ver el video.